Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de BetSim para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web betsim.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rikifutbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de la América. Y es que bueno, actualmente se ha llegado a una discusión bastante interesante, pues viene la América, vaya que estaría buscando acomodar a Jeremy Menes y pues bueno, finalmente ha sido casi imposible conseguirle algunos minutos. Y es que el piojo realmente ha hecho su parte laboral y ha intentado colocarlo en el primer equipo en algunos minutos que tenga este jugador. Sin embargo, vaya que no ha hecho nada interesante, vaya que este jugador ya está más que decidido que ya no encaja en este club. Y es cosa que ha preocupado bastante a la directiva americanista, ya que sabemos que aún tiene algo de contrato y bueno, finalmente la paga que él tiene es algo bastante millonario. Entonces, pues bueno, no es algo que se pueda hacer tan sencillo como deshace su CDL. Y es por eso que se le ha intentado acomodar incluso en algunos equipos de segunda división de su país. Sin embargo, ellos tampoco les interesa por el alto sueldo que tiene y por el bajo rendimiento que ha presentado este jugador Jeremy Menes. Pues bien, sabemos que ha tenido una cierta cantidad de lesiones bastante grande, bastante alta. Y bueno, finalmente un equipo no busca un jugador para intentar solucionar sus problemas de lesiones, sino busca a alguien para que sea definitivo a la hora de estar contra 11 jugadores más. Finalmente, creo que América está en todo su derecho de estar molesto por la situación. Pues bueno, sabemos que Jeremy Menes se puso en un plan un tanto pesado por no tener minutos como sus otros compañeros. Y vaya que la muestra es que ni siquiera ha sido convocado para partidos en los que hubo bastantes lesiones, cosa que bueno, diría al menos, pues tendría que tener la oportunidad para poder ser parte de estos juegos. Vaya que ya ha sido algo irreversible y era algo que en algún momento tenía que suceder. Pues bueno, después de un año de bastantes lesiones, era lógico que el nivel futbolístico no iba a ser el mismo. Así que pues bueno chicos, finalmente esperemos que la América pueda encontrar una solución bastante pronta para este jugador y saber si realmente va a seguir en el club, si ya no va a estar más aquí o si finalmente va a salir a algún otro club o por qué no mantenerlo en una categoría más baja. Así que pues bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos. Esto fue Ricky Futbol, hasta luego. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse.